Con el amor no se juega Y con tu juego me hiciste sufrir, me hiciste llorar Con el amor no se juega Con el amor no se juega Y tu jugaste conmigo Con el amor no se juega Con el amor no se juega Y tu jugaste conmigo Jugaste con mi cariño Jugando con nuestro amor Me trataste como un niño Con el amor no se juega Con el amor no se juega Con el amor no se juega Y tu jugaste conmigo Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo, jurabas que me amabas Y siempre por mí llorabas, tremendo fue tu papel Porque de mí te burlabas, con el amor no se juega Con el amor no se juega, con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Con el amor no se juega, con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo, no sé qué razón tuviste Para jugar con mi amor Pero quiero que tú sepas, que no te guardo rencor Y con el amor no se juega ¿Quién parece vieja? ¡Sí, sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Y ahora yo quiero que todo aquel que crea que con el amor no se juega Cántete coro conmigo Con el amor no se juega Con el amor no se juega Con el amor no se juega El amor no es solo voluntad, con el amor se nace, con el amor de madre, con el amor de un hijo Con el amor a su patria, el amor nunca termina, solo cambia de siglo, menos el de papá Dios No, 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 con el amor no se muerda ¿Por qué me dices que sí, si te digo que no? El amor nunca termina, solo cambia de siglo, si ven y ¡Vamos! El amor nunca termina, solo cambia de siglo, si ven y